¡Empezamos! Hola y bienvenidos a este capítulo número 8 de nuestro podcast favorito, el podcast más retro y con más problemas de toda la red de internet. Una vez más, aquí todos reunidos, los de siempre y otros invitados, como es el caso esta vez de Pedro Troz, que nos acompaña, porque aparte de saber mucho también de todo esto, es un privilegiado usuario del ordenador que vamos a tratar en este capítulo, que va dedicado al Sinclair QL. Antes de nada, empezamos por presentar a los compañeros de la mesa. Tenemos a Emilio Rubio, arroba erubio cero en Twitter, Pedro Troz, arroba... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, que yo me he puesto ahí con el turbo. Bueno, Pedro Troz, arroba, Pedro Troz, terminado en... TZ, Perú El Zamora. Muy bien, y aquí tenemos a la derecha a Marce, arroba, Marce34 en Twitter. Y a diferencia de otros capítulos, también tenemos cola de gente que se va a ir incorporando a la mesa, así como vayamos haciendo algún que otro descanso, para que también puedan aportar su granito de arena a todo lo que ha sido el maravilloso y corto mundo del Sinclair QL. Antes de empezar con todo esto, por cierto, también hay que recordar que tenemos aquí a arroba ChimoSoft, que como cada capítulo nos acompaña en el control técnico, rodeado de cables, auriculares y... Y cruzando los dedos. Sí, sí. Ahí está. Muy bien. Bien. Antes de empezar, ¿qué te parece, Emilio, si nos cuentas una sorpresilla que tenemos ahí? Hoy vamos a dar una noticia que va a ser una, creo, muy buena noticia, sobre todo para los aficionados al retro de nuestra isla de Mallorca. Y es que, como este año tenemos la edición de Retro Mallorca, que se celebrará en diciembre, el 3 de diciembre, pues hemos pensado que, para que no se nos haga tan largo el año sin reunirnos con el resto de aficionados de la isla, pues hemos pensado en organizar algo antes de que llegue diciembre. Y entonces nos hemos encargado de montar la que será la primera cena de aficionados a la retroinformática y los videojuegos clásicos de Mallorca, y que será el próximo día 9 de septiembre, en el Hotel Horizonte. Entonces, pues, los que estéis interesados, desde ya nos podéis mandar un email a info.retromayorca.com, nos dais vuestro nombre y un teléfono de contacto, y ya lo vamos apuntando, y a lo largo de esta semana esperamos tener ya publicado en nuestra página web un formulario donde os podéis apuntar también, pero bueno, yo creo que es una oportunidad para reunirnos y conocernos incluso más de lo que nos conocimos en la Retromayorca, porque el año pasado, con el lío que teníamos de organización, de cantidad de gente que había, pues no nos dio tiempo, en realidad, a tratar con la gente, y a ver si podemos acercarnos un poco más a toda esta gente de la isla. Y bueno, si hay alguien de fuera que se quiera apuntar y venirse, el 9 de septiembre también ya sabe. ¿Cuál es el perfil de la gente que tiene que venir aquí? ¿Hay que tener algún requisito? ¿Hay que reunir algo para poder venir? Yo creo que cualquiera que haya disfrutado con la informática, con los videojuegos de los años 80, 90, o antes incluso, pues yo creo que es perfecto para que venga y comparta su experiencia, hable con los demás y aprenda también de los demás. Creo que va a ser muy interesante. Fantástico. Pues nada, ahí os esperamos a todos. Lo iremos recordando en nuestro Twitter, en arroba retromallorca y también en el Twitter del podcast, que es arroba retroactivos. Y aprovechando que hablamos de Twitter, también comentaros que si alguien quiere dejarnos ya algún mensaje o aportar alguna cosita, con el hashtag de retroactivos o directamente a la cuenta arroba retroactivos, todo lo que nos digáis, tenemos hoy a David Donaire, que está ahí escuchándoos a todos para que podamos conversar. ¿Alguna cosa más, Emilio? ¿Empezamos? Sí, cuando quieras. Antes de empezar, yo estoy sufriendo por dos cosas. Primero, porque a Chin no le he preguntado si le ha dado el botón de rec para que luego podamos recuperar el podcast. Sí, dice que sí. Vale, guay. Un problema menos. Y mi segundo problema es que Pedro debe estar alucinando, porque tienen un podcast también muy bueno con un montón de… ¿Cuál es el nombre del podcast para que la gente lo pueda escuchar? Roñatrón y sus colegas. Roñatrón y sus colegas. Está en iVoox y en iTunes. Ajá. Pues no lo escuchéis ahora porque luego volveréis a nuestro podcast y pensaréis qué mal se oye, cuánto ruido de fondo. Escuchadlo después, al terminar el nuestro. Lo que pasa es que el vuestro tiene una dificultad que nosotros no sé si deberíamos afrontarla, que es hacerlo en directo y con una cámara. Es que, claro, eso os habéis tirado sin red, sin red, ¿no? Y además desde el capítulo cero. Sí, sí. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Pero no es que lo hayamos decidido. O sea, nosotros pensamos que todo esto era tan fácil. Esto lo hablemos en directo y pondremos una cámara, ¿verdad? Y todo el mundo claro. Luego nos dimos cuenta de que no era tan fácil. Pero luego ya una vez que has empezado a decir a la gente, pues mañana ya no habrá cámara y ya no será en directo, y seguimos. Bueno, pues si queréis ahora ya sí, empezamos. Vamos en la línea de siempre a intentar hacer un recorrido de todo lo que ha sido la vida de este ordenador que no lo ha conocido todo el mundo. Mucha gente lo descubre a posteriori, que Sinclair en este caso se decidió para hacer una máquina tan concreta y con una visión tan especial. Pero aún así tenemos la fortuna de contar hoy aquí con dos usuarios de Sinclair QL. Pedro es uno de ellos y José Martínez arroba Draco con alguna H y alguna CH. Bueno, luego cuando vengas a la mesa nos dices tu Twitter. Dos personas que sí tuvieron un Sinclair QL. A mí antes de empezar el podcast me gustaría que me dijeseis por qué quisisteis comprar este ordenador. ¿Qué visteis en él que os hiciese decidiros por comprarlo? Bueno, yo empecé con un 81 y bueno, con un K de RAM y ese BASIC que tenía. Y era una época en la que realmente el ordenador no lo tenías para jugar. Era como la pescadilla que se mueve de la cola, porque el ordenador tú lo comprabas para aprender a manejar el ordenador. Y cuando aprendías a manejar ese ordenador, pues ya está. Ahí se terminaba el circuito porque no había software. Lo mejor que había en software era bajarte a lo mejor un juego de damas de una revista. Bueno, bajarte. Qué tontería. Qué tontería he dicho. Quería decir teclearte durante horas. Es verdad. Yo no quería. Teclear durante horas un juego de una revista, ¿no? Cada una de las líneas de código. Y como cuando pegó lo del Spectrum, pues no me enganché al Spectrum. No sé por qué motivo. O supongo que sería económico, ¿no? Tampoco estábamos para comprar un ordenador cada año. Y esperé un poquito. A mí tampoco me gustaba mucho jugar. Y cuando salió el QL, pues convencí a mis padres del rollo este de que... Un ordenador para estudiar. Era un ordenador para trabajar, ¿no? Bueno, hoja de cálculo, un procesador de textos. Y bueno, la verdad es que os convencí. Me lo compraron. Tengo que estar muy agradecido. Y de nuevo me encontré con un ordenador que no servía... Aunque ya los ordenadores en aquella época servían para jugar y para hacer muchas cosas. De nuevo me toqué con un ordenador que no servía nada más que para programar el BASIC que llevaba y para poca cosa más. Porque aparte del software con el que venía de fábrica, que era como me hacía pensar que iba a haber mucho software y esto iba a ser la bomba, pues aparte de ese software no salió prácticamente nada más. Sí, es que tuvo muy poco recorrido. Ahora vamos a ver un poquito esa vida tan cortita que tuvo. Pues nada, como decía Pedro, muchos de nosotros convencíamos a nuestros padres diciéndoles que la excusa era para estudiar. Algunos convencidos, otros no tanto, pero sí. Aprendimos muchas cosas. No de la escuela, pero aprendimos muchas cosas. Pues el Sinclair QL fue una apuesta fuerte por parte de Sinclair Research por intentar salirse de esa idea que tenía la gente de que el Spectrum o el ZX81 era un ordenador para casi casi jugar. Ellos querían desmarcarse de ese entorno e irse un poco más al lado de la empresa. Sin querer tampoco decirles, sin cerrar una puerta también a lo que era el usuario particular de casa. Y ahí intentaron hacer un ordenador que sirviese tanto para la pequeña y mediana empresa como para el hogar. Un ordenador que ahora veremos con las características apuntaba muy alto, pero que por un tema de marketing, por un tema de prisas, por un tema de querer abaratar demasiado los costes para competir con lo que en ese momento había en el mercado. Algo con lo que Sinclair estaba un poquito obsesionada siempre de querer ir por delante de los demás a causa de abaratar los costes. Emilio, ¿quieres decir alguna cosa? No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy pensando porque yo recuerdo, bueno, por una cuestión de edad yo he vivido esa época, era cuando me compraba las revistas, no sé, es que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero unas revistas inglesas súper gordas. Y claro, me iba enterando de lo que había en el mercado. Además tenía algunos amigos ingleses. Y hay que tener en cuenta, que estoy diciendo todo el tiempo Inglaterra, Inglaterra, es que en Inglaterra tenía mucha fuerza el BBC. O sea, porque estaba en las escuelas y tenía mucho apoyo de la televisión también. Bueno, claro, BBC. Y entonces el BBC era mucho más potente que un Spectrum y el aspecto que tenía era otra cosa. Además, justo también los de Acorn, creo que era la que se lo decía, sacaron el Arquímedes, que era mucho más potente, mucho más color, mucho más… Y entonces a lo mejor los vecinos eran estos, eran los del Arquímedes y ellos eran el Spectrum. Entonces, a lo mejor tenían un poco de complejo de que el Spectrum era de teclas de plástico súper chungas y el Arquímedes era un maquinón. Entonces yo creo que también habría que tener en cuenta que, no sé, por orgullo de compañía, siendo tan grande, también debieron pensar que era evidente que había un hueco de mercado. Y seguramente lo había. Porque lo que ellos, a donde ellos apuntaban, yo creo que todavía no… Ese punto intervío entre la grande empresa y el particular estaba un poco todavía descuidado. Yo creo que sí que apuntaron bien. Al menos apuntar, apuntaron bien, creo. Sí, lo que ocurre es que, lo que comentabas antes, que con esa obsesión de recorte de gasto, de costes, pues al final volvió a pasar… Sinclair era una empresa de obsesiones. El Clif Sinclair estaba obsesionado con el tema de los costes y obsesionado con un sueño que él tenía desde pequeñito, que era en construir este coche, monoplaza, eléctrico, que todo el mundo fuese en él. Algo que, como veremos, comprometió bastante, puso en peligro lo que era la empresa, finalmente. Pero vamos a remontarnos al origen. Estamos en el año 1981. Sinclair acaba de tener un éxito total con el ZX81. Ha vendido millones de unidades. Y en la empresa empiezan a correr rumores de que se está pensando en algún proyecto distinto, pero completamente diferente a lo que se estaba haciendo dentro. Y en ese año, en el 81, empiezan a hablar de un proyecto que sería un portátil, que tendría un monitor interno, el mismo ordenador, que tendría incluso un módem y que ya no estaría pensado para el hogar, sino que empezaría ya a tener herramientas de alguna manera pensado para las empresas. Se empezaba ahí a comentar el tema este en la empresa. En el 82, estamos hablando del éxito ahora ya del ZX Spectrum, que lanzó la misma empresa. Seis millones de unidades, nada menos, fueron las que vendieron. Se dice que es el ordenador más vendido de los 80. No sé si alguien cree que podría llegar a ser el 64. Yo pensaba que era el Commodore 64, a nivel mundial al menos. El Commodore 64, de hecho, creo que es el ordenador más vendido. Será porque el mercado americano es mucho más grande y en aquella época sí que se notaban más las diferencias regionales. Porque Commodore, aunque hubo bastantes aquí en Mallorca, al menos, no creo que… No, desde luego… Como Spectrums no, ¿eh? No, el reino de Commodore 64 era América del Norte. Creo que sí. Bueno, debe estar muy reñido a lo mejor. En el 82, en ese momento, entra una persona crucial en la vida de este ordenador, que es Tony Tevi. Una persona que entró dos años antes de la salida del ordenador, con lo cual calculo que debió entrar por el 82 a la empresa, cuyo trabajo le asignaron era hacer un sistema operativo. En principio iba a ser para este nuevo proyecto que estaban ideando, un proyecto que se llamaba ZX83, aunque luego sabemos que salió con otro nombre. En aquel momento le llamaban ZX83 y, bueno, ya empezaban un poco a preparar lo que iba a ser la base de este ordenador. Posteriormente, este sistema operativo que Tony Tevi empezaba a trabajar, sabemos que se terminó llamando Q2 y es el que salió para el Sinclair QL. Y ya Sinclair empezaba a los medios a anunciar algunas cositas. En este caso ya se comprometió diciendo que sí, que sí, que estaban trabajando en un ordenador que iba a ser portátil, que además iba a tener pantalla integrada y iba a tener doble disquetera. Eso es lo que se puede leer por algunos comunicados que hizo Sinclair en ese momento. Ahí ya se pilló un poco los dedos. Ahí ya empieza uno de los principales problemas de este ordenador, que es que Sinclair se adelantaba y decía antes de tiempo características y se comprometían cosas que luego se daba cuenta, una vez se sentaban todos en la mesa con los ingenieros y con los presupuestos que tenían, de que no iban a cumplir todo eso que iban diciendo. Llegamos al año 83, un año después, y Sinclair lanzó también otro producto que iba a ser definitivo para este ordenador, que era el micro drive. Inicialmente no era para Sinclair QL, ¿verdad, Emilio? Si quieres comentamos un poco todo este hardware que apareció y que inicialmente fue para Spectrum, pero que luego aportó mucho a lo que fue la máquina Sinclair QL. Entonces estamos, como bien decías, en 1983, hacía un año de la aparición del CD da case Spectrum, con todo el éxito que tuvo, pero el Spectrum era una máquina que realmente en cuanto a conectividad era nula, porque tenía su bus de expansión, pero ya está, ahí o conectabas algún interfaz de algo o no podías hacer nada con él. Entonces, en este año 83, Sinclair lanza dos interfaces que fueron el ZX Interface 1, que tuvo un precio de 79,95 libras si lo comprabas en un pack junto con la unidad micro drive. Entonces, esta interfaz incluye un puerto RS-232, o sea, un puerto serie que por aquel entonces se utilizaba sobre todo para impresoras. Luego ya nos acostumbramos un poco más a usar las impresoras con puerto paralelo, pero en aquel momento se usaba el serie. Incluía dos conectores para red local, que luego hablaremos más de esta red local, y el conector, el interfaz para ZX micro drive. Hay que decir, como curiosidad y como bien apuntabas, que ya se estuvo estudiando todo este tema mucho antes. Entonces, cuando apareció el Spectrum un año antes del 83, del lanzamiento del Interface 1, en el teclado del Spectrum, como sabéis, tenía empresas todas las instrucciones que podía ejecutar el Basic del Spectrum. Pues estaban ahí los comandos de Open, Close, E-CAD, que eran exclusivos del Interface 1. Si tú no tenías un Interface 1, no servían para nada esos comandos. Tenías teclas en el teclado que no servían de nada. Exacto, pero claro, cuando salió el Spectrum no existía ese Interface 1. De ahí la curiosidad de que ya lo tenían pensado este sistema. También el mismo año apareció el Interface 2, que incluía dos puertos de joystick Sinclair, que en ese momento el más extendido eran los Joseph Kempston, pero ahí empezó a atacar Sinclair con su propio interfaz y un puerto para cartuchos ROM. Estos cartuchos ROM se pensaron para distribuir juegos en este formato. Lo que pasa es que tenían unas limitaciones serias. Resulta que estaban limitados a 16K de capacidad y se vendieron, en un principio se vendieron con la novedad de que podías jugar en un Spectrum 16K, podrías jugar a juegos que estaban hechos para 48K. Pero resulta, porque claro, aprovechando que el juego se almacenaba en la ROM y te quedaba toda la RAM libre del ordenador. Pero de los 10 juegos, que únicamente 10 juegos aparecieron en este formato, solamente uno de ellos se aprovechaba esta característica que era el Chess, que estaba programado para 48K y funcionaba sobre el 16. Y luego, como decíamos, la unidad de microdrive, también apareció en este año 83, se conectaba a Interface 1 y, bueno, constaba de un cabezal lector grabador, tipo como de las cintas de audio, pero era mucho más pequeño. Y dentro había una bobina de cinta de 5 metros de longitud. Era una bobina sin fin, de 1,9 milímetros de ancho. Y, bueno, aquí tenemos un cartucho microdrive. La gente que nos está viendo por streaming está viendo como Pedro nos enseña un cartucho original microdrive. Se parece una SD card, casi, casi, por el tamaño. En aquel momento, comparado con el resto de dispositivos de almacenamiento, debía ser muy, muy pequeño. La gente no debía ni imaginar cómo habían metido información en una cinta tan pequeña, ¿no? Pues sí, lo que ocurre es que ahora supongo que luego hablaremos de los problemas que trajo este dispositivo. Vale. Pues nada, toda esta serie de hardware que apareció en 1983 es el que luego se aprovechó para aunarlo en esta máquina más profesional que se puso a la venta al año siguiente, en 1984. Eran las piezas del puzzle que luego terminarían completándolo todo. Exacto. Pues, si quieres, pasamos ya a 1984. Para que la gente se haga una idea, 1984 la gente dirá, vale, yo que sé que había 1984. Pues mira, para que os hagáis una idea, el mercado de informático estaba plagado de 8 bits por todo. Casi todas las marcas estaban sacando sus modelos a ver y compitiendo entre ellos. Pero eran modelos con muy pocos recursos, 64K de RAM como mucho, 8, 16 colores, es lo que empezamos a tener por ahí. Como soporte de almacenamiento reinaban las cintas de cassette, todo el mundo las utilizaba para grabar. En el ámbito de los 16 bits, IBM era el rey, estaba con su PC AT286. Hablamos de frecuencias de reloj de 6 megahercios, discos duros que prácticamente estaban empezando a salir de 10 y 20 megas. Precios desorbitados por aquel entonces. Un 286 podía costar hasta más de 5.000 dólares. Eso te iba a decir, es que todo este hardware que estás comentando ahora era más bien para la empresa. Exacto. En cuanto al mercado doméstico no creo que casi nadie se pudiera permitir ninguna máquina de esas. Fuerte competencia de máquinas CPM también, en el entorno de empresa también, me acuerdo, que valían lo que no estaba escrito. Ordenadores Epson. Atención, curiosidad, porque tenía un amigo que en su empresa tenía un ordenador Epson. Es que en aquel momento todas las empresas estaban lanzando al mercado, cada una con sus propias normas. No había un estándar todavía muy claro. Entonces había oportunidades para todo el mundo. Apple incluso también ese mismo año lanzaría, un poquito después que Sinclair, lanzaría el Macintosh, que sería el primer ordenador de éxito, por así decirlo, que tendría interfaz gráfica y ratón. Acompañado de este anuncio tan famoso que aprovecharon la Super Bowl para lanzar el anuncio de IBM, que un poco era como respuesta a ese dominio que tenía IBM, ¿vale? Que salía esta chica que lanzaba un martillo contra la pantalla, si no os acordáis. Hablaba del gran hermano. Exacto. Hay un vídeo que si Chim puede verá que puede enseñar a la gente. Es un año también en el que, bueno, pues en Japón estaban haciendo las pantallas del LCD, que Motorola sacaba el 68.020, un procesador de 32 bits. Microsoft salía al mercado con su versión 3.0 del MS2. Creo que si le damos un momento a Chim nos pondrá el vídeo y podemos aprovechar para hacer un... Pónnoslo encima nuestro y nos callamos dos minutos que dura el vídeo. Venga. Venga. Tenemos cara de... Estás poniendo otro. Estás poniendo otro, Chim. He's come up with a computer to rival these machines at a fraction of their cost. The Sinclair QL system. With a massive 128K memory, color monitor and four professional software packages. £698. Firm 200-0200 for your nearest stockist. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification of the victims. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory reports. Our unification of the force is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one whim, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. You are about to witness Sir Clive Sinclair's Quantum Leap. He's come up with a computer to rival these machines at a fraction of their cost. The Sinclair QL system. With a massive 128K memory, color monitor and four professional software packages. Well, I think you have seen some other video more. In the second video that we see, the person who is on top of all the computers is the same Clive Sinclair. A little bit of how all the computers are so expensive, and at the end I get to the mine, to the Sinclair QL. The IP is Salto in English. It's Quantum Leap. Claro, Salto Quántico. Salto Quántico. Bueno, antes de nada comentábamos esto. En el año 84, el marco en el que nos encontramos era este, IBM por encima de todo el mundo. Y Sinclair, ¿qué le sucedía en el año 84 Sinclair? Pues mira, venía de gastarse bastante dinero en este invento que ellos querían hacer de una televisión portátil. Una especie de televisor pequeñito, pero aún así de tubo, para que la gente se lo pudiera cargar con él y llevárselo a todas partes. Por lo visto no tuvo muy buenas ventas. Un poco volviendo a reincidir en esta obsesión que tenía Sinclair con el tema del precio, el televisor se llamaba TV80 y el 80 no era por ninguna otra razón que porque costaba 80 libras. No sé si alguien puede poner algún símil actual de alguna empresa que venda productos cuyo nombre de producto se ha relacionado con el precio. Es curioso, ¿no? Es curioso esa obsesión que tenían. Ya en el 84, casi casi a punto del lanzamiento, tuvieron que hacer alguna cota de reflexión en Sinclair y decidieron que todo este portátil con monitor incluido que estaban pensando con disquetera y tal, se les pasaba de presupuesto, incluso se les pasaba de que ellos mismos no tenían recursos para llegar a hacer un ordenador como ese en esa época. Y tuvieron que recortar prestaciones y al final de portátil nada y dijeron no, lo que podemos hacer, como mucho, es un ordenador de sobremesa. Y ahí es cuando, el 12 de enero, mandaron un comunicado para hacer la presentación oficial del ahora ya sí Sinclair QL con el que, bueno, pues iban a cubrir este sector del mercado, ¿no? El problema, un poco, en la línea de muchos otros proyectos de Sinclair es que se adelantaban, decían que el ordenador ya prácticamente estaba listo, que estaba todo súper arregladito y todo súper controlado, pero que aún así, curiosamente, iban a tardar 28 días en empezar a distribuir el ordenador. Internamente, luego se supo, y la gente también intuía, porque luego no fueron 28 días, fueron un mes, dos meses, tres meses, hasta cuatro meses para que empezasen a salir de Sinclair las primeras unidades. Y es que estaba casi todo por terminar de hacer, un poco como nuestros podcasts un día antes de que empezamos a emitir. Entonces, claro, la gente ya ahí empezaba a tener un poquito de decir, bueno, no sé si este ordenador que me está vendiendo tan guay va a resultar ser tan bueno como dicen, porque es que de entrada, no sé, tantos problemas veo que tienen, no veo... y los medios de comunicación, pues encima se hacían eco y al final, pues, los usuarios empezaban a tener un poquito de miedo de qué realmente va Sinclair a ofrecernos. De entrada, como decíamos, es un ordenador con el que Sinclair quería atacar otro mercado y aunque puede aparecer raro en aquel momento, el Sinclair QL no es, por ejemplo, compatible con el Spectrum. Es un sistema totalmente distinto, un poco llevado también por el procesador. Abandonaron el Z80 para coger en este caso un 68.000, ¿vale? Incluso una versión limitada del 68.000, porque es un procesador de 32 bits, pero tiene un bus de datos de 8. Eso a Sinclair le molaba mucho, porque decía, vendemos, esto es una opinión personal mía, vendemos un procesador de 32 bits, cuando en el mercado reinan los de 8 bits y los de 16 bits, son súper caros, nosotros vendemos uno de 32, pero como luego intentamiento va a funcionar a 8, vamos a ahorrar un montón de dinero en memorias, en circuitos y en todo, porque por dentro se simplifica un montón, pero comercialmente creo que tenemos ahí un punto bueno, ¿no? Es una opinión personal, no sé si realmente ellos lo veían así. Claro, la gente daba a escuchar 32 bits, pues ya pensaba que sería un maquinón, pero bueno, al final lo fue, pero no tanto como se esperaba. Pues el tema es que tras la presentación les dijeron, bueno, ¿y cuándo vamos a ir a la tienda a comprarlo? Y dijeron, espera, espera, 28 días, que es que tenemos muchos pedidos, decían, tenemos de 500 a 600 pedidos diarios, y no sabemos muy bien cómo vamos a ofrecerlos a tanta gente, ¿no? Internamente estaban diciendo, ¿qué pasa con el microdrive que no funciona? ¿Qué pasa con el bug de tal? ¿Qué pasa con el Q2 que no termina de ir? Y estaban ahí arreglándolo todo. Por si fuera poco, cuando terminaron la ROM del Sinclair QL, se dieron cuenta que pasaba de los 32 CAS, que era la ROM que ellos habían previsto para el ordenador. Necesitaban en total 48 CAS. Eso, cuando la gente ya estaba en la tienda esperando a que abran para ir a comprarlos, casi casi. Entonces, ¿qué hicieron? Pues mira, como no podemos retrasar todavía más, porque ya es que nos van a echar, haremos una cosa, cogeremos un circuito, pondremos los 16 CAS que faltan en ese circuito, meteremos la parte del software que no nos cabe y lo venderemos junto con el ordenador. De manera que cada vez que alguien encienda el ordenador, tendrá que antes poner el circuito en la ranura de expansión, en la ranura ROM que trae el ordenador, para que entre lo que lleva interno más este circuito, haga esos 48 CAS y pueda cargar el software entero. Os podéis imaginar la cara de la gente cuando llegaba a la tienda y le decían, por cierto, es que se deja este circuito, pero ¿esto qué es? No, es que sin esto no funciona el ordenador. Entonces, luego dijeron, se reunieron todos los ingenieros ahí y dijeron, necesitamos una solución rápida, mientras preparamos una placa base nueva que contemple un circuito de 48 CAS en lugar de uno de 32. Y a algún ingeniero por ahí, súper listo, se le ocurrió montar encima de los 32 CAS un chip de 16 CAS, soldando todas las patillas a las mismas, excepto una que iría a un cable de la placa base y que serviría como de bit para que el software supiese... Para multiplexar un poco. Exacto, si nos referimos al chip de 32 o al chip de 16 que hay montado encima. Con lo cual, la siguiente tirada de unidades ya vino sin esa tarjeta, pero con esta chapuza interna. Y luego ya fue en la tercera tirada que ya sí que montaron un chip, como toca, de 48 CAS. Esto para que os hagáis una idea de la prisa que ellos tenían para sacar todo esto. Aquí me dejan un mensaje que voy a ser incapaz de seguir hablando mientras lo leo, así que voy a parar un momento para ver qué me queréis decir. ¿Landoc pasa, Pedro, la máquina un fracaso por falta de software de calidad? Vale. ¿Esto qué significa? Sí, bueno. ¿Por qué no me lo digo? Vale, yo... Vale, una pregunta para Pedro. De Twitter. De Twitter. ¿Quién le hace la pregunta? Landoc. Landoc. Vale. Yo en esa época, os hacéis la idea, ¿no? Chavalín, ordenador y es posterior al Spectrum, con lo cual veo que mis amigos tienen estanterías llenas de cintas, desde el Jesse Willy hasta lo que sea. Y yo tengo... A ver, yo tengo esto. Y son... Y tengo esto. Y te dicen los amigos, vale, ahora vamos a tu casa a jugar a lo tuyo. Vamos a ver tu QL. Y yo... Tiene texto 80 columnas. Tiene multitarea, ¿ves? O sea, multitarea, mentira. Pero bueno. Dicen que el sistema activo es multitarea. No sé. Mira, mira, este comando tu basic no lo tiene y el mío sí. Ahí se acababa la demo del QL. Es decir, tengo tres comandos más que tú, porque era super basic. Me molaba el basic del QL. Era un basic muy avanzado en comparación con los que habían... Por lo que yo recuerdo, a nivel... Sobre todo los GOSUPS, no sé, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero creo que molaba. O sea, tengo recuerdos de que había algo ahí que estaba bien. Al contrario, o sea, en lugar del GOSUPS y el RETUM para volver, empezaban a tener proceduras y funciones. Exactamente. Pasándole parámetros... Te podías pasar parámetros, crear diferentes funciones... Ya, bueno, ahí se acababa la demo. Imaginaos qué friki una demo del QL para los amigos. Entonces, eso es lo que pasó, realmente. Los juegos, lo que era el color, también era limitado, no era muy llamativo. Y, bueno, realmente, si buscamos por eBay software de QL, pues creo que no encontraremos prácticamente nada. Y fue uno que pensaba más para trabajar que no para... Un buen ajedrez, había, había un buen ajedrez. El primer juego comercial fue un ajedrez. Bueno, porque tenía un tablero muy buena pinta. Sí, sí, fue el primero. El primer juego comercial que se ganó. El problema, en cuanto a los juegos, era que tenías 32Ks destinadas a memoria de vídeo. Que en realidad no era memoria de vídeo, estabas quitándose a la memoria RAM. Esto lo vamos a comentar luego cuando venga David, que a él le gusta mucho comentar esto. ¿Y cómo mueves 32Ks en aquella época? Ese era el problema. Y encima eran resoluciones un poco más altas de lo que estábamos acostumbrados en otros ordenadores. Entonces, hacer un scroll de pantalla completa con esa resolución, pues era un poco complicado. Y tirando de RAM directamente era complicado. Nada que ver con la elegantísima solución de la amiga. ¿Qué era? El chip, el blitter, o sea, un chip específico para mover memoria para arriba, para abajo. Y, bueno, prácticamente parecía que llevaba un chip para hacer clones del Arkanoid. Porque salían como rosquillas. Sin embargo, este ordenador que pretendía estar a la altura de los otros ordenadores 16 bits, no costaba lo que otros ordenadores. Este ordenador costaba 399 libras. Si alguien quiere hacer el cambio, de paso que me lo diga. Yo os digo lo que me costó a mí en Palma, algo así como 110.000. 110, 115, algo así. Ah, pues mira. Se ve que regateamos un poco. Y un Spectrum costaba treinta y pico mil en aquella época. O sea, tres veces más que un Spectrum. Con la inflación, si ahora lo trajéramos a precios de hoy en día, estos serían casi dos mil euros. Casi nada. Y acabas de decir que era de los baratos. Era un ordenador para empresa de los baratos. Ese era el objetivo de Sinclair. Exactamente. A ver, nos quejamos de que un iPad cuesta 600 euros. Sí. O sea, que hay que poner las cosas en perspectiva. En aquella época la gente lo debía ver, y más después de la presentación tan buena como lo vendieron, lo debía ver como una muy buena opción. Si todo hubiese salido un poco rodado, el lanzamiento, la gente lo hubiera visto como una muy buena opción. Desde dentro no se vio como tan buena opción. Tony Tevi, que comentábamos que había entrado allí con una de las funciones era crear ese sistema operativo, el Q2, para el Sinclair QL. Justo al día siguiente del lanzamiento del QL, abandonó la empresa. Diciendo que se sentía un poco de fraudado porque lo que él tenía en mente, ese ordenador con módem integrado, portátil, con baterías, con impresora incluso, no es lo que él había visto que su empresa un día antes estaba lanzando al mercado. Entonces hizo las maletas y se fue. Y empezó a hacer, un poquito, empezó a hacer como una versión propia de ese QL que él quería. Luego al final, lo veremos, no terminó de cuajar tampoco ese proyecto y tuvo que dedicarse a otras cosas. Pero el tema es este, o sea, el tío cuando vio lo que habían sacado al mercado dijo, esto no es lo que yo esperaba y prefirió salirse. En España, como decía Pedro, el QL llegó de la mano de Investronica. Investronica fue la empresa que los comercializaba aquí. ¿125.000 pesetas? Sí. Y, no sé, ¿vosotros creéis que se vendió bien? Si decimos que en la campaña de Navidad se vendieron 2.000 unidades. Yo, como chavalín, yo hablaría de la gente de tu colegio, que es lo que tiene, ¿no? En un colegio, ¿qué hay? Pues 800 niños o 500. Pues había, a lo mejor, 100 Spectrums y dos QLs. Un mucho. Y un MSX. Algún MSX que le habría comprado el padre al niño. Y muchos abstracts. Vamos a ver las características que tenía este ordenador, si queréis, ¿vale? Empezamos por el procesador, que como ya hemos dicho, era un Motorola 68.000, un procesador muy bueno, 68.008, es el que ellos terminaron eligiendo. O sea, parece que viene el 68.000 y luego viene el 68.008. No, el 68.008 es incluso peor que el 88.000, que no quiere decir que sea malo, pero tiene esa particularidad, que el bus de datos es de 8 bits. Entonces, pues al final el rendimiento no es... Lo que llamarías ahora un procesador capado, ¿cómo decís? Sí, es lo que podríamos decir. ¿Y eso por qué? Pues porque reducíamos costes con eso. Era todo mucho más fácil de construir con un procesador así. Fue el segundo ordenador en utilizar un procesador de la familia 68.000. El primero lo sacó Apple con el famoso Elisa, que también fue un poco fracaso, ¿no? Un día podemos hacer también un podcast de este. Doce días después del lanzamiento del QL, Apple sacaba el Apple Macintosh y posteriormente también lo utilizarían, este procesador lo utilizaría el Atari ST y el Amiga. El Atari ST creo que un año después, más o menos. Como control de periféricos para el microdrive, la red, el RS-232 que tenía, etc., utilizaban un ZX8302. La ROM, como hemos dicho, aunque ellos no querían, no se dieron cuenta, al final terminaron poniendo una de 48K, porque es que no les cabía el software dentro, de otra manera. Traía 128K de memoria RAM, memoria RAM que luego se podía ampliar. Y tú nos has traído una ampliación, que también podemos enseñar. Una ampliación de, esta es la de 640K. Bueno, esta de 612 sumada a 128 son 640K. Es como tu mano de grande la ampliación. Más o menos, sí. Y esta ampliación parece que la metes dentro del ordenador, pero no, metes como la mitad, ¿no? El resto queda... Sí, la mitad. Sobresale del ordenador. Más lo que viene después. En el más puro estilo Sinclair. A nivel gráficos, tenía una buena resolución, eso sí, comparado con lo que había en aquel momento. Tenía dos modos de trabajo. Uno era de 512 por 256 con cuatro colores. Y el otro era reduciendo la resolución a 256 por 256 con el doble de colores, con ocho colores. Total de una paleta de 256. Por suerte luego salieron expansiones y tarjetas para poderle poner más colores. Creo que 256 en total, etc. Una cosa súper curiosa, que no me lo he terminado de creer cuando lo he leído. Es verdad que cada vez que enciendes el Sinclair QL, te aparece un menú que te dice ¿Me estás enchufando a un monitor o a un televisor? Sí, exactamente. Y siempre tienes que darle... El menú te dice que si quieres conectar, claro, para cambiar a 80 columnas o... Siempre que lo enciendes, eso. Te pide si necesitas, si quieres conectar a un monitor o a un televisor. Curioso, ¿no? Bueno. En el apartado sonoro era incluso peor, tenía un viper. O sea, no peor, hace más que emitir pitidos a una frecuencia. Nada más que eso. Pero claro, es un ordenador de empresa. ¿Quién va a querer hacer música con un ordenador de empresa? Luego había una tarjeta, pero para ponerle MIDI. O sea, que al menos ahí lo arreglaron bastante bien. Y luego tenemos que tenía dos unidades microdrive que Emilio seguro que nos quiere venir a contar alguna cosa. ¿No? ¿Ya has preparado tus cositas del microdrive, Emilio? ¿O ya basta con lo que hemos dicho? No. ¿Sí? Ah, de la red. Vale. Pues entonces, del microdrive, comentar un poquito lo que había comentado Emilio, que eran unas cintas que, bueno, tenían la capacidad de 100K, las de Spectrum, tenían capacidad de 85K. Las de QL, las de QL permitían grabar hasta 100K. Pero no eran compatibles con las de Spectrum. Tenías que formatearlas y entonces sí que las podías utilizar. 100K, comparado con lo que había en aquella época, si pensamos en las cintas magnéticas, pues oye, pues sí, era una ventaja, ¿no? Era más pequeñito, era incluso más rápido. Un poquito más rápido. Creo que era 1K y medio de velocidad de transferencia lo que te daba una cinta y 15K la que te daba el microdrive. Creo que incluso decían que tardaba como 7 segundos en recorrer toda la cinta, ¿no? Aunque también depende cómo se distribuye la información para cargar un byte, usted va a tener que ir a la otra punta de la cinta. Dependiendo de lo fragmentado que esté luego el programa ahí dentro. Bueno, tenía una especie de sistema de archivos, ya, al menos. El problema, el hachazo del QL creo que fue el microdrive. Porque si supuestamente vas al mercado profesional y te estás currando una hoja de cálculo o un texto y el microdrive lo pierde, pues de preferencia. Muy profesional. O sea, voy a quedarme todo el fin de semana aquí sin salir de la oficina porque el QL me ha fallado. Muy profesional. Entonces, esto... Es que, sin creer, dijo, la memoria RAM se va a empezar a abaratar. Entonces, ahora tiraremos mucho de microdrive, pero dentro de nada la gente hará expansiones de memoria y el acceso al microdrive va a ser mínimo. Entonces, por ahí lo arreglamos. Luego dijo, ponerle lector de cintas es un atraso. No le vamos a poner conector para que tenga salida de caseta. Y luego dijo, ponerle una disquetera es demasiado caro. Con lo cual, está clarísimo que lo que hay que poner es un microdrive. Un microdrive era poco, bueno, pues le ponemos dos. Y si no tres. Y así salieron al mercado. Y luego dijeron, eh, cuidado, que si te parece todavía poco, hay una expansión para ponerle más microdrive y puedes ponerle hasta seis. Antes habéis sacado un juego del street poker o algo así que tiene una cosa muy curiosa, ¿no? Escrita. A nivel de... Me ha venido un flashback. Bueno, léelo tú. No, no, no. Es que es muy significativo. Este juego tiene una garantía de tres meses. Si peta después ya no quieres saber nada. Y es que, claro, al ser un sistema que tiene un cabezal y que implica un rozamiento continuo cada vez que vas a leer, pues se ve que no eran muy resistentes. Y las propias casas que se decidían a hacer un juego en este formato, claro, más de tres meses, pues no. Así que si era el juego un poquito difícil, me imagino que tenías que comprarlo dos veces para podértelo terminar. Yo creo que lleva una copia de seguridad porque hay dos microdrives. Hay dos. Yo creo que es una copia de seguridad por si rompe uno. Pues sí, pues eso, ahí... así iban las cosas. No tenía unidad de disco, pero como pasa, ¿no? Luego hay empresas que dicen, hostia, pues nosotros podríamos hacer una unidad de disco aprovechando el slot de expansión y entonces la gente podía empezar a utilizar disqueteras. Pues hubo empresas que hicieron unidades de disco, tanto de tres y medio... Esta es la controladora de disco. Esta es la controladora de disco. Sí, con... Aquí es donde conectas el cable con la disquetera. Y es compatible con unidades de tres y medio y de cinco y cuarto. A nivel de puertos, de entrada y salida, pues tiene el puerto de expansión, tiene un puerto de ROM, tiene conexión para dos justics, tiene dos puertos RS232, lo cual eso está bastante bien. Salida de televisión, salida de monitor RGB. Tiene dos conectores de red. Cuando lleguemos a ese punto, Emilio nos cuenta cómo funcionaba todo eso. Cosa curiosa, no tiene un conector Centronics, entonces a nivel de enchufarle impresoras al principio era muy complicado. Luego, por un lado, Sinclair se animó a hacer impresoras y por otro lado, pues también empresas hicieron expansiones para que tuviese por fin una conexión Centronics y entonces poder instalar impresoras compatibles. Como decíamos, no tiene entrada de cassette, porque consideraron que eso iba a ser un atraso. Tenía un conector de microdrive externo, como decíamos también, aunque Sinclair nunca llegó a fabricarlos. Lo que hizo la gente fue aprovechar los lectores del Spectrum, que eran compatibles si formateabas los microdrive. La ROM, como decíamos, incluía el Q2 y el Super Basic, un nombre un poco prepotente. Pero es verdad, en comparación con el Basic que teníamos en ese momento, era bastante avanzado. El Q2 era un sistema operativo multitarea. A lo mejor no es el primero, pero casi debía ser de los primeros. Pedro ha dicho antes que no era multitarea en realidad. No, o sea, a lo mejor lo era, pero si a multitarea le llamas a que te devuelve el cursor mientras se está ejecutando el programa, era multitarea. En principio es multitarea de que tú tienes la pantalla dividida en distintas áreas y cada área puede trabajar una aplicación distinta. Me acuerdo, sí, sí, sí. Pero tú puedes decir, en el área 1 ejecuto esta aplicación y en el área 2 ejecuto esta otra. Y las dos están operativas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Os puede parecer muy poco, no me basta, pero tened en cuenta que 11 años después hicieron el Windows 95. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. En ese momento era multitarea, multitarea eso. De pura cepa. El sistema operativo, como todo el sistema operativo, se encargaba un poco de gestionar la memoria, gestionar los recursos para las aplicaciones que poníamos y demás. Además, inicialmente, una cosa curiosa, inicialmente Sinclair pidió a otra empresa que hiciese el sistema operativo. Un sistema operativo que se llegó a hacer, que se llamaba 68 Caos, pero no sé por qué razón, no he sido capaz de encontrarlo en ningún sitio. A ver si lo sabéis vosotros. Por qué razón, al final, Sinclair dijo, pues mira, no queremos ese sistema operativo y vamos a hacernos uno en casa nosotros. ¿Y sacaron el Q2? Pues tampoco sé. Sé que no llevaba Basic, no disponía de Basic. Y era tipo parecido CPM, o sea, casi una copia del CPM, pero no sé por qué, tampoco he encontrado mucha... Era más potente y en Internet hay vídeos muy chulos. Sí, sí, sí. Sí, estaba basado en CPM. Luego sí, lo terminaron haciendo, pero lo vendió esa empresa como un cartucho más para ponerlo al ordenador. Y otra cosa incluida en la ROM, pues la segunda parte, como comentábamos, el Super Basic, que es esta versión mejorada del Basic, programado por Jan Jones. No hace falta que lo digamos, pero yo creo que cualquier persona que programa un lenguaje de programación merece que le mencionemos. Una pasada. Como decíamos, un lenguaje de programación que tenía, por ejemplo, la posibilidad de poner funciones, ¿vale? Nos pasan un papelito seguramente con algo que alguien nos quiere comentar. Un teletipo. Un teletipo. ¿Hubo? ¿Quién nos dice esto? Landoc nos pregunta por Internet, por Twitter o por el chat. Por el chat nos pregunta Landoc. ¿Hubo algún club de usuarios QL en Palma? No tengo ni idea. Sé que hubo bastantes clubs, o poquitos pero muy famosos, en la península y que tenemos las URLs y que las compartiremos a la hora de publicar el post. Pero en Palma no tengo ni idea. ¿Tú, Pedro? Yo compartí aventuras con un amigo del colegio y ya está. ¿Os sentíais un poco solos en la isla? La verdad es que sí, la verdad es que acabamos un poco, bueno, él ha acabado siempre siendo un programador profesional. O sea, un poco el perfil de usuario de QL era o lo programas o no lo disfrutas. Era un poco ese perfil. Entonces, él ha acabado siendo programador. Yo no soy programador pero, bueno, también mi vida ha transcurrido llena de circuitos, ¿no? O sea que... Algo ha servido, ¿no? Sí, sí. Pues nada, vamos a hablar de, si queréis, de la parte muy chula que tenía, que era el QL. En un segundo estamos aquí ahora con Emilio y nos comenta cómo era la parte de red que traía este ordenador. He's come up with a computer to rival these machines at a fraction of their cost. The Sinclair QL system. With a massive 128K memory, color monitor and four professional software packages. Pues nada, aquí no ha pasado nada, ¿no, Juansa? Ahí estamos. Estamos todos vivos. Vaya. Nada, se incorpora Emilio que nos va a hablar del maravilloso mundo de la red local del QL y aquí tenemos a David Donaire. ¿Cuál es tu Twitter, David? David Donaire. No, Daman78. Dadman78. D-A-D-M-A-N-7-8. Ese, Daman78. Muy bien, pues nada, Emilio, cuéntanos. Bueno, pues yo os puedo decir que de todo lo que he visto del QL, lo que más interesante me ha parecido es el tema de la red. Por ser algo que por aquel entonces no se utilizaba, no se vendía, no tenía popularidad y que se hizo una implementación realmente interesante en esta máquina. A ver, el tema de la red del QL la heredaba, como hemos hablado antes, la heredaba totalmente del Interface 1, del Spectrum, de ZX Interface 1. Era totalmente compatible con la red del Interface 1 y se montaba a base de unos cables de audio mono, un simple cable de audio mono. Lo conectabas a un jack de 3,5 en una máquina y a otro jack de 3,5 en la otra máquina. Cada máquina tenía dos conectores de este tipo, con lo que si querías añadir más máquinas a la red, entonces a la salida de una de esas conectabas otro cable e iba a la tercera. Con lo que hacías, las conectabas en serie las máquinas y podían ser hasta un total de 63 de ellas. Este montaje era muy parecido al de las redes Ethernet con cable coaxial, que se hicieron después y bueno, que evidentemente en cuanto te fallaba uno de los nodos, se iba la red al traste. Pero bueno, estamos hablando de 1984. Claro, es que no nos olvidemos. Estamos diciendo, vale, es un ordenador que pintaba muy bien, pero que luego por tema de aparatar el avatar no terminó siendo lo que habían previsto. Pero no nos olvidemos de en qué año estamos hablando y qué había en ese momento. Pues sí, lo que comentaba antes de la compatibilidad con la ZXNet del interface 1, hay unos problemas ahí de timing que no se coordinaba muy bien con la transferencia de archivos con el Spectrum, pero simplemente por este tema del timing, no por tema de protocolo ni nada parecido. Entonces, solamente he encontrado un documento de Salvador Merino que hizo en 1989, en el que documentó una prueba que hizo con Spectrum y QLs. Y entonces la conclusión fue que la transferencia de archivos del QL al Spectrum era perfecta, sin ningún problema, pero del Spectrum al QL sí que daba una cantidad de errores brutal que hacía imposible el uso. Pero sí que ahí se veía una compatibilidad, quitado del tema del timing, muy grande. A ver, los comandos que venían de serie con el QL para manejar la red eran muy básicos, lo que hacía que si querías hacer algo complicado tuvieras ahí que hacerlo a pelo, digamos, tanto en la estación que envía la información, en la que recibe ponenla a escuchar y todo este lío. Entonces, para el tema de la red se hizo casi imprescindible, igual que para muchas otras cosas, el tema de una expansión que se llamaba Toolkit 2, que hablaremos, y que venía en forma de ROM, pero esta expansión la apareció en 1985, tampoco es que sea algo súper moderno. Y bueno, este Toolkit 2 estaba programado por el mismo Tony Tevi. Que ya no estaba en la empresa, recordemos. Exacto. Bueno, empezamos con el uso básico de la red. El uso básico de la red se enumeraba en las estaciones del 1 hasta el 63 y teníamos la dirección 0, que era una dirección especial, que era la de broadcast. Entonces, lo que hacías tú era que si tú enviabas cualquier cosa a esa estación 0, luego cualquier otra que la pusieras a escuchar de esa 0, iba a recibir esa información. O sea, que era como hacía de servidor, para que la gente lo entienda. Pero cuantos fueran los equipos que estuvieran escuchando a la estación 0, si tú enviabas esa 0, todos iban a recibir lo mismo. Entonces, imaginemos una clase de informática en la que tenemos un profesor y tenemos ocho alumnos, por ejemplo. Entonces, el profesor tiene un programa en su QL y quiere pasarles ese programa a los alumnos. Entonces, el profesor lo que hace es un típico SABE del programa de BASIC, pero el SABE lo puede dirigir a una estación y lo dirige a esa estación 0. Y les dice a los alumnos que hagan un LOAD de la estación 0. Entonces, automáticamente ese programa que tiene el ordenador del profesor en memoria se carga en todos los ordenadores de los alumnos. Este concepto, esto para mí es... Ahora sería que el profesor, en lugar de guardarlo en un ordenador 0, lo guarda en su ordenador y los demás alumnos van al ordenador del profesor. Exacto. Pero allí era que había un ordenador que es el que hace de expansión, de distribución. Esto en su funcionalidad más básica, porque luego también tiene esto que nos comentas ahora. También lo incluía. También lo incluye y ahora lo comentamos. Porque resulta que en el Toolkit 2 este había una utilidad que se llamaba FSRB. Tú, cuando ejecutabas esta utilidad en uno de los QLs, se ponía un proceso de memoria en marcha, un job, que tú podías comprobar con una instrucción los jobs que había, podías ver su funcionamiento, cancelarlo si querías y tal. Aquí sí que entraba en juego el tema de la multitarea. Entonces, ese programilla que era un job llamado server, se encargaba de escuchar las peticiones que le llegaban a través de la red y era capaz de compartir cualquiera de los dispositivos que tenía ese ordenador con el resto de la red. Pero cualquiera de los dispositivos, estamos hablando de microdrive, hablamos de unidades de disco, de la pantalla misma, de puerto serie, de cualquiera de ellos. Pedro, un momento, Emilio. Pedro, esto es lo que tú tenías que haber enseñado a tus amigos. Claro, pero como no fuera con mi otro colega que tenía un QL. Y curiosamente, aunque éramos dos que teníamos dos QLs, nunca se nos ocurrió probar la red. Había de su existencia, Pedro, en ese momento. Sí, éramos un poco, ¿sabes? Meteme en todo. Pero la verdad es que el tema de la red, cuando él me comentó que iba a hablar de él hoy, lo estoy escuchando con mucha atención porque, o sea, realmente, lo leí en el manual a lo mejor algo del Toolkit, ya no llegué a saber nunca de su existencia en esa época, tampoco la información fluía como ahora. Y nada, pues estoy aprendiendo un montón. Es que de aquellas tampoco decías la red, no sé ni lo que era la red, ni tenían necesidad de ella. La red de esa época era el kiosco. Yo era el kiosco, te comprobaba la revista y lo que salía en la revista se sabía y lo que no salía en un libro o en una revista no existía. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que también nosotros, visto desde la perspectiva del usuario doméstico, tampoco teníamos esa necesidad. Pero si lo piensas como máquina de negocios, sí que puede ser muy útil en una oficina. Lo que pasa es que, a ver, también llenar una oficina de QLs puede ser un poco caro, a pesar de que no fuera una máquina cara. Una universidad hicieron. ¿Una universidad? Sí, sí, luego lo hablamos. Pues esto tiene tela. Entonces, mediante la utilidad esta que convierte uno de los QLs en servidor, pues podías acceder, por ejemplo, tenías una carpeta en un disco flexible de 3,5, con una de estas controladoras que hemos enseñado antes. Tú creabas una carpeta y tú podías, desde una máquina remota, acceder a cualquiera de los archivos de esa carpeta. O sea, podías escribir en ella, podías listarlos, eliminarlos, hacer lo que quisieras. Sí que es verdad que el tema de la seguridad no estaba implementado en absoluto aquí. Debería ser súper divertido meterte ahí a hacer cosas malas. Hacerte de cero, de repente. Pero imagínate, es lo que ahora entendemos como una carpeta compartida en nuestro PC y que es una funcionalidad que domésticamente hasta la llegada a Windows 95 realmente no se utilizó, porque con el Windows 3.11 ya era un follón montar carpetas compartidas y todo esto, pues aquí ya se utilizaba y era posible hacerlo. Podías utilizar el puerto serie de ese ordenador que hacía el servidor, con lo que podías imprimir en una impresora que tuviera conectado ese ordenador en el puerto serie, o podías manejar un modem. Imagínate en una oficina, había un solo modem y tú desde cualquiera de los otros ordenadores, pues decías, bueno, voy a usar ese modem y me voy a conectar a tal sitio. Remotamente, como si lo tuvieras instalado en tu propio QL. Exacto. Y luego, al tratar el QL de la pantalla como un dispositivo más, pues también podías usar la pantalla del servidor, entonces podías escribir en esa pantalla, mandarle un mensaje y podías incluso meter un input, digamos, en esa pantalla para que esa persona te contestase y recibías el mensaje. Podían haber en la red más de un servidor, con la única condición es que los servidores tenían que estar numerados del 1 al 8, a partir de ahí no, con lo que el máximo eran 8 servidores, pero vamos, que perfectamente los podían montar los 8 como servidores y haber una interacción ahí. Bueno, tú imagínate, en la época, 8 máquinas de servidor, con carpetas, 8 impresoras funcionando, imprimiendo 8 impresoras en red, 8 modems... La copia de seguridad que dura 3 meses en el microdrive, ¿no? Claro. La velocidad de transferencia de esta red era de 100k por segundo, con lo que... Está bien, es generoso. Lees un microdrive en... Es realmente... Bueno, no, porque luego tienes que esperar... No, perdón, perdón. 100 baudios. Entonces ya... 100 baudios. 100 baudios, 100 baudios. Lo que te voy a decir, porque 100k por segundo, teniendo 128k en la máquina, vamos, ayer en la memoria me murió un piso. 100 baudios son 10k en dos minutos. Tela. Bueno, 10k son muchos caracteres también, ¿eh? Sí, bueno. Sí. ¿Por qué tienes para fin fiar? 10.000. Ajá. Sin ser pesados con las pizzas que se metían para todo. Déjame que lea una cosa que pone en el manual del Toolkit 2, escrito por Tony Tevey. Dice, Si su QL es de una versión anterior al número de serie de 14, es altamente posible que el soporte físico de la red no funcione en absoluto. Mala suerte, ¿no? Voy a abrir el mío. Eso está escrito en el manual, ¿eh? Lo he sacado del blog de QBlock, que también pondremos la URL. Es un blog español súper bueno, con un montón de información y muy claro todo. Con lo cual vemos que si hubiera habido internet en esa época, a Sinclair lo crujen, pero vamos. Claro, la suerte que tuvo es que yo creo que debió usar la red de este ordenador, un 5% de los clientes que compraron el equipo. Yo he intentado encontrar empresas que usasen el Sinclair QL a modo profesional en la oficina y quería encontrar algún ejemplo de tipo, mira, tal empresa lo usó, pero no he sido capaz. Pues para terminar con el tema de la red, todo esto que hemos hablado hasta ahora se trata de comandos que tú ejecutas en un ordenador, lees del servidor, envías información a otro ordenador, tal, pero a base de comandos que tú escribes desde el sistema. Pero, ¿qué pasa si tú realmente quieres utilizar aplicaciones que utilicen dispositivos de red? Entonces, había aplicaciones que sí estaban pensadas a la hora de guardar un archivo de un procesador de textos, por ejemplo, que tú le ponías un dispositivo de red y era capaz de irse ahí y guardarlo en ese dispositivo de la red. Pero, evidentemente, había aplicaciones que tú le escribías ahí algo y te creaba un archivo con ese nombre. O sea, no iba a interpretar esa ruta de red que tú le dabas. Entonces, con el Toolkit 2 había una autoridad que se llamaba NFSUSE, que implementaba lo que era un sistema de ficheros de red. Entonces, lo que hacía era que redirigía un dispositivo del ordenador que hacía el cliente. Tú decías, pues ahora mi unidad de microdrive, microdrive1, cualquier operación que vaya a realizar con esta unidad, me la vas a redirigir a un disco de 3,5 que tiene conectado el servidor. Entonces, tú ejecutabas ese comando con el NFSUSE y eso ya a partir de ahí era transparente para el resto de aplicaciones. Tú arrancabas tu hoja de cálculo, tu procesador de textos, y le decías, pues vale, voy a buscar a leer este archivo en mi unidad de microdrive. Pero claro, esa unidad de microdrive ya no era la tuya. Se iba al disco flexible del servidor y buscaba ahí ese archivo y lo leía. Y luego podía grabar ahí. Con lo que esta implementación para salvar las limitaciones que tenían las aplicaciones desarrolladas, era... Se podría decir que una de las mejores cosas que tiene fue, al mismo tiempo, una de las cosas que menos se llevó a aprovechar o utilizar. Menos usadas. Menos usadas. Y bueno, simplemente pues eso, plantearlo de esa manera. ¿Quién se iba a imaginar en aquel entonces todas esas funcionalidades y que al final se iban a utilizar tanto en equipos de empresas, en internet, todo el tema... las redes hoy mismo... no sería nada la informática sin las redes. No, está claro que este hombre era visionario. Lo que pasa es que la gente no estaba preparada. No estaba preparada para eso. No estaba la gente... te digo, se me oficina y el 90% de las oficinas tiraban de máquina de escribir. Claro. Sí, no era todavía tan necesario. Demasiado adelantados conceptos, demasiado adelantados para... Sí, no, no estaban preparados. Hoy en día lo que se habría hecho era ponerle al QL un emulador de Spectrum, así de claro. Sí. O sea, aunque le hubieran metido un Spectrum dentro de la caja para decir que era un emulador, y habrían vendido QL Samansalva. El QL era capaz de emular un Spectrum, no sé cuál en concreto. Pero no... Tenía potencia suficiente. Pero mediante software. Mediante software han aparecido emuladores después. Yo imagino que sería un ZX81, que era monocromo. Porque en tema de paleta, por ejemplo, se quedaría corto para emular. Claro. Sería un ZX81, imagino que sí. Nos dicen por Twitter, Landoc, cómo está el tema de la escena del QL actualmente. Ahí todavía quedan algunos clubes. Esto que estoy diciendo lo he podido sacar como conclusión del blog de QBlog, que también pondremos el enlace en internet. Porque ya os digo, está ahí todo súper bien explicadito. Y parece que todavía sí quedan grupos en activo que hacen tanto software como hardware. Pero cada vez menos, cuesta. Un poco lo que nos pasa a nosotros con nuestros Amstrad y MSX y tal, que la escena sigue, pero cuesta. Cuesta ver novedades, o al menos no ves tantas como a ti te gustaría. Sí, va por temporadas también, pero vamos que sí. Falcon1975 nos pregunta por Twitter si salía rentable ante otras soluciones de la época. Yo creo que en comparación lo que pretendía era precisamente eso, que fuese una alternativa más asequible para las empresas. Que a lo mejor luego, cuando la empresa lo sacaba de la caja y lo ponía delante de la mesa, a lo mejor se daba cuenta de que habían pagado caro algo demasiado barato. Y entonces volvían a pensar en la posibilidad de comprarse ese 286 o ese Macintosh. Yo creo que rentable, rentable, al final no, por esto que comentamos, lo que comentaba Pedro, de que las aplicaciones que había, y sobre todo aquí en España, que tampoco llegó todo, pues era muy limitado y poco se podía hacer al final con él. Y evidentemente, al final, pues habría sido más rentable comprar otra máquina que si tuviera mucho más soporte de software. Hay gente a la que sí que le salió rentable, como es el caso de Linus Torvald, que bueno, pues que el tío ahorró ahí un montón de dinero de su cumpleaños, un trabajo que hizo en verano y se compró una máquina de estas. Empezó a mejorar muchos drivers que veía que no daban la talla y él mismo iba ahí mejorando cosas y dicen que al menos le ha servido para saber un poco lo que tenía y no tenía que hacer a la hora de hacer luego el kernel del género Linus. Sí, sí, ahí pudo practicar un poco con esa multitarea que tenía el equipo, que no podía haber probado con ordenadores anteriores que tuvo Linus, y que luego ya sí exprimió al máximo cuando se compró su 386 después del QL. Pero con el QL fue su primer contacto con este mundo de la multitarea y los procesadores más avanzados. Pues si queréis, seguimos hablando de las características del ordenador. El teclado, era un teclado de 65 teclas y tenía una cosa curiosa, pero en aquel momento quedan las teclas de función. Tiene 5 teclas de función, es de los F1 al F5. Curiosamente no tiene tecla de delete, de suprimir. Se ve que no... un poco también en plan Apple, que yo siempre le echo de menos el BS, ¿cómo se dice la tecla esta? Packspace o... No tienen. Hay una combinación de teclas, ¿verdad, Jim? Que es manzana con no sé qué más. Comando Backspace te lo hace, vale. O sea, tiene el borrado normal hacia atrás, pero no el borrado del texto que tienes delante, ¿no? Exacto, es curioso. Y también en la línea de Sinclair no tiene un botón de encendido y apagado. Eso. Una vez que lo enchufas, se enciende. Y si no lo quieres, ¿qué hace? Pues lo desenchufo. No, o sea, ¿para qué voy a querer yo un botón de encendido y apagado? Pero sí tiene reset, por si se queda colgado. Que no tenga que ir a la pared y hacer así. Hombre, es un avance, porque el Spectrum 4816, cuando tenías que resetearlo, pues, ¿qué hacías? Estirabas del conector de alimentación, plan. Y lo volvías a la que eso le debías entrar al ordenador, vamos. Utilizaba un sistema de membranas que todo el mundo se quejó muchísimo y que bajaba bastante la calidad del teclado y que al poco tiempo de tenerlo, si lo usabas mucho, terminaba siempre estropeándose por algún lado. Al final, ahí otra vez las empresas vieron un poquito decir, anda, pues mira, hagamos un teclado bueno y ya tenemos ahí otro producto más que la gente va a querer o va a necesitar, mejor dicho, a la larga. Y al final, QL, pues, dijo, vale, está bien, haremos también un teclado de más calidad para los QLs. ¿Cómo le cambias el teclado al QL? Yo he visto publicidad que decía, teclado para QL profesional, no necesita soldadura. Se ve que, como mínimo, tenías que quitarle la carcasa, quitarle un tornillo y cambiar uno por otro. Imaginaos que faena también, ¿no? Y una cosa muy buena que le dio un poco de salida al ordenador fue que incluía una suite ofimática, lo que se conoce como un programa de base de datos, un programa de hoja de cálculo, un procesador de textos y otro de base de datos, hoja de cálculo. Pues no sé, tengo los nombres, pero no consigo... Ahí tenemos el original. QL era el procesador de texto, la hoja de cálculo, supongo, Archive, la base de datos, ¿Y Easel? Este es para generar gráficos. Para generar gráficos que ahora, digamos que ya las tenemos integradas en las hojas de cálculo, son las que te generan los gráficos a partir de los datos que tienes, pero aquí era una aplicación aparte que generaba estos informes. Una aplicación que también salió con muchos errores, pero que luego se fue mejorando muchísimo. La empresa que se encargó de realizarla no fue Sinclair, esto fue un encargo que hicieron a Psyon, 18 meses de trabajo, nada menos, para hacer este software que se ofrecía en cuatro microdrive junto con el ordenador. Y quiero decir que estaba bien, si no fuera por el microdrive, recuerdo que el procesador de textos tenía opciones, competía a gusto con el WordPerfect de la época, pero competía sin problemas y algunas cosas creo que incluso que mejor. Y una cosa que parece una tontería ahora, hoy en día, pero en España se venía en castellano, o sea, venía traducido. Sí, sí, sí. Eso es importante por el ordenador de empresa, que se va a utilizar para textos y tal, porque... La primera traducción que se hizo de la ROM y todo esto fue para el castellano, que incluía los acentos, la ñ, el manual traducido y demás. Sabemos que por aquel entonces Investronica e Indescomp tenían ahí buena relación con Sinclair. Bueno, pues hasta ahí las características principales del ordenador. Recordemos que Tony Tevi, el programador del sistema operativo, había abandonado la empresa justo al día siguiente de que lo lanzasen al mercado, porque no le gustó nada el resultado de todos los años que él había estado ahí trabajando. Y lo que hizo fue montar una empresa que era Q-Jump. Y en esa empresa empezaba a trabajar también para QL, haciendo software para QL y demás. Fue el encargado de hacer el driver de la disquetera del Q2 y empezó a trabajar en el SMS2, que era un tipo de sistema operativo como el Q2, pero pensado para el Atari ST. Que luego veremos que terminó otra vez, de alguna manera, entrando otra vez en el mundo del QL. En ese momento también empezaban a haber ampliaciones de hardware, como hemos visto aquí, esta memoria que ha traído José y el conector para la disquetera. Tenemos el famoso toolkit que comentabas también, Emilio. Que bueno, el toolkit se puede traducir como una caja de herramientas, en aquel momento era una caja de parches, si me dejas decirlo así. Traía un montón de correcciones y un montón de ampliaciones, que eran ampliaciones, pero en realidad era programar lo que no nos había dado tiempo a programar en ese momento. Arreglaba temas de la comunicación por red, arreglaba un montón de bugs que tenía el sistema operativo, y fueron habiendo varias revisiones. Toolkits, hubo dos en un tiempo muy breve. Es una pena que no las conozcas, porque parece ser que mucho del software partía ya de que tienes que tener el toolkit instalado. El toolkit instalado significa que cada vez que arrancas el QL, tienes que decirle si usas un monitor o un televisor, luego tienes que meter el microdrive del toolkit, o a veces luego se empezó a distribuir como cartucho ROM, pero si no, luego tenías que siempre cargar eso. Ojo, cuando tú cargas estas herramientas, si tienes 128 cards de memoria, pues ahora ya tienes que ir restándole lo que ocupan las herramientas. Al menos, una cosa buena que tenía es que podías cargar la parte que te interesaba, no tenías por qué cargarla entera. Sí, pero eso era en el caso de que lo cargases desde microdrive. Si tú lo hacías por hardware, eso estaba ahí accesible siempre a través del puerto ROM. Y también, si no me equivoco, había muchas de estas placas de expansión de interfaces para disqueteras y tal, que ya incluían dentro de la misma placa el tema del toolkit. Como si lo tuvieras también conectado por hardware. Sí, más que nada porque muchas expansiones de estas... No funcionarían. No, no, y es que empleaban el puerto de expansión, el puerto de ROM. Porque por el tema de direccionamiento, no tenía mucha línea de direccionamiento. Muchas entradas salidas libres, y cuando tú pones alguna ampliación, muchas veces te quedabas sin direcciones. Otro mensaje de Twitter. La gente está ahí preguntándonos un montón de cosas. Dice, ¿qué señal de vídeo tiene el Sinclair QL? Bueno, pues tiene la opción de conectarlo por RGB a un monitor, y tiene la opción de conectarlo por UHF a un televisor, o sea, un cable de antena. Tenías estas dos opciones. Pero, ¿por qué no fueron capaces de que el ordenador pudiese detectar qué cable usabas y no preguntarte cada vez que lo encendías? Hombre, yo creo que por aquel entonces las conexiones eran muy... Estas conexiones son muy pasivas, digamos. Es difícil detectar que ahí tienes conectado algo, ¿no? Estas conexiones son de un solo sentido, o sea, te dan señal. O sea, no tienes un televisor normal y corriente en el cable de videocompuesto, por ejemplo, o el cable de antena, no te pueden virar una señal y diciarte, oye, que me estoy conectando por aquí. Puedes montar un sistema interno que, notando la diferencia de resistencia al enchufar el cable, se da cuenta que se ha enchufado algo ahí, pero estamos hablando de abaratar costes. Hay que abaratar el avatar. Más ampliaciones. La Tramp Card era una ampliación de memoria de 256Ks que, además, lo bueno que tenía es que traía interfaz de disco y traía el Toolkit 2 ya de serie. O sea, eso sí que era... Es interesante, ¿no? Porque ya no tienes que tener la otra... Eso es. La otra memoria o expansión ahí puesta. El cartucho en ROM, sí. También hay que entender que estos son puertos USB que tengas 25 y puedes enchufar todo. O sea, en cuanto enchufas una ampliación, ya hay una cosa menos que no puedes poner, a no ser que esa ampliación, además, traiga un slot para enchufarle otra cosa. Exacto. Eso en el caso del puerto ROM, sí que son únicos los dispositivos a conectar ahí. Pero como estamos viendo aquí, las ampliaciones por el puerto de expansión sí que pueden conectarse en serie. O sea, tú conectas la primera, sigues teniendo el conector al otro extremo, puedes conectar otra y a su vez... Ajá. Ahí sí que se puede... Luego se hicieron también expansiones para ponerle discos duros. Q-Vibe o Q-Bide era una controladora para poderle poner hasta dos discos duros. Se podía poner incluso también un ratón. También había una pequeña interfaz para poderlo dotar de ratón. Unidad de disco, como hemos dicho. CompuMate hizo una de 5 y cuarto, que utilizaba el driver que programó Tony Tevi. Y Microperipherals hizo una para conectar hasta cuatro disqueteras. Fijaos un poco el concepto que tenía Sinquera al principio de decir nada, esto lo arreglamos todo con dos microdrive. Y luego las necesidades reales, que era ponerles discos duros, ponerles cuatro disqueteras. O sea, no... La idea que ellos tenían de que esto trabajase en oficina no se llevaba muy bien con dos microdrive. Estaba la cosa muy descompensada en ese sentido. Piensa que en aquella época tampoco era nada del otro mundo ponerle una disquetera a un Commodore 64. O sea, que tampoco era de ciencia ficción. Era algo que era una opción en la tienda. Y muy cara. Sí, pero en la tienda te decía, si quieres disquetera, vale tanto. En cambio, con el QL, ya de entrada, no sé. No, cuando apareció no tenías esa opción. Cuando apareció no tenías la opción. Muy bien, seguimos. El podcast se nos está haciendo un poquito largo. Vamos a intentar darnos un poco de prisa, si os parece. Pero estaría muy bien que ya que vamos a hablar del QL, saquemos toda la chicha que al menos hemos sido capaces de reunir. También un problema que la gente debe estar teniendo, seguro, es que se habrán dado cuenta que cada cierto tiempo les salen anuncios en la pantalla. Esto es un imprevisto que hemos tenido a causa de un cambio que habrán hecho ahí arriba los de YouStream. Pero ya tenemos una alternativa a la que le hemos echado el ojo que de entrada no va a tener ni siquiera publicidad y se va a poder conectar más gente. En nuestro caso, me comentaban por ahí que tenemos hasta... Ha habido un momento que tú estabas hablando, Emilio, de la red, que había 26 personas escuchándote. 26 personas dirás, qué poco. No, no, no. Bueno, 26 tíos que un sábado por la tarde quieren escuchar a Emilio hablando de la red del Sinclair QL en el año 2011. A Emilio. No son pocas. Pero bueno, hay una limitación por ahí también en el YouStream que es que no se puede conectar todo el mundo que quiera. Así que con esta otra solución que estamos preparando sí que se va a poder conectar más gente. Que a lo mejor habrían sido 150 si no hubiera estado esa limitación. Seguramente la limitación está en 26. El minuto de oro de retrativo. También el QL está aquí, pero luego también salieron otros ordenadores basados en la arquitectura del QL. Importante eso. Uno de ellos era el One Per Desk, el OPD de ICL, que era una mezcla entre ordenador y una máquina de telecomunicaciones. De hecho, el propio ordenador traía un teléfono para hacer de modem, me imagino. Bueno, el problema de este ordenador es que lo llamaron Merlín Tonto. Entonces, pues, por suerte no salió de... En España no creo que tuviera mucho éxito. En Australia, cambió en el nombre, se llamaba Telecom Australia Computer Phone. Que mola más. Qué tonto. ¿Cómo se estaba viendo? Si queréis, vamos a mirar un poquito. ¿Cómo se estaba viendo esto ya en el ámbito de los videojuegos, de las empresas, de las escuelas y tal? Yo he visto que hubo una universidad, se llama StrathCycle o StrathCydle o algo así, que puso nada menos que 7.000 cueles ahí en el aula. Era una universidad que trabajaba en temas de realidad virtual, de ingeniería artificial. Realidad virtual con el cuelé. Creo que todavía no hubieran podido hacer más que el título de la presentación. Virtual, realidad no sé. Inteligencia artificial. Entonces, fue un proyecto en parte subvencionado por la propia Sinclair, que puso unos cuantos millones, 54 millones de pesetas, nada menos. Pero bueno, ahí había 7.000 cueles en la universidad. ¿Qué llegaron a hacer con eso? No lo sé. ¿Qué tiempo duraron en el aula puestos? No lo sé. Pero, mira, hubo una iniciativa importante, al menos. Una universidad que creyó en este proyecto. A nivel de juegos, un problema muy serio. Y es que no estaba muy preparada para jugar. Y también, tampoco sé por qué, Sinclair quería quitarse esa imagen que habían ganado, de que era una empresa que hacía máquinas para jugar. Que el espectro era una máquina para jugar. Y, en cierto modo, eso también pudo perjudicar al mercado. Tú imagínate que ahora, de repente, Sony no, pero Nintendo quiere sacar servidores. Tú dices, ¿el servidor de empresa cuál es? Ah, es una marca Nintendo. Bueno. ¿No? De entrada chocaría. Microsoft saca consolas. Bueno, pero... Y pensarás, con consolas serias que se cuelgan, que... Pero si fuera al revés, una empresa que siempre ha hecho consolas, que ahora quiere hacerte a ti un servidor para tu empresa, pues... Sí, bueno, el problema es que, sin creer un principio, por lo que he escuchado por aquí, en principio, el Spectrum, ellos no querían que fuese una máquina para jugar. Sí, estaban empeñados en que esto son cosas serias. Estamos aquí inventando el futuro y lo que no puede hacer la gente es comprarse un espectro y ponerse a jugar. Emilio me lo ha comentado, creo que es una máquina para aprender a jugar. Recomendamos que la gente vea una película documental que se llama Micromen y cuenta un poco toda la historia de Sinclair. Se habla mucho del QL y es un poco la rebeldidad que hubo en ese momento entre Sinclair y Acorn. Acorn, recordemos que es una empresa que creó una persona que trabajaba en Sinclair que le dijo a Sinclair oye, hay una cosa que me molaría menos empezar a mirar a nivel personal pero con los recursos de Sinclair que sería la posibilidad de dejarnos de hacer radios y coches y tonterías y empezar a hacer una cosa que se llamaron ordenadores. Y le dijo que estaba loco, que eso no tenía futuro. Entonces, el tío tantas ganas tenía de empezar a investigar ese tema de los ordenadores que dijo, pues mira, yo también voy a hacer las maletas y me voy. Hizo Acorn, que finalmente tuvo un montón de éxito y despertó el interés de Sinclair por hacer ordenadores. Eso es lo que se explica en esta película. Y está muy bien porque además tienen un montón de cositas en la película que son temas que todos conocemos y se explicaba muy bien esa rabia que tenía Sinclair cada vez que veía que la gente utilizaba sus máquinas para jugar. No les gustaba nada esa idea. Entonces, a raíz de que la resolución que tenía este ordenador era un poquito difícil de mover todo eso los primeros juegos que se hacían no podían tener mucho movimiento. Era casi todo juegos basados en cosas estáticas. Y algo a lo que se le da muy bien eso fue hacer ese ajedrez en 3D tan famoso que es uno de los mejores juegos que vio en hacer este ordenador. De hecho, respecto a ese juego de ajedrez he leído por ahí que en la época lo pusieron a competir con muchos otros sistemas que tenían sus propios juegos de ajedrez otros ordenadores y venció a todos los otros sistemas con los que estuvo jugando en aquel momento. Evidentemente, ahora seguramente que no podría hacer mucha cosa. Era un torneo que se llamaba Microcomputer Chess Championship y fue el ganador junto con otros. Bueno, pues esto que comentamos 32K de RAM comparadas con la 7 del Spectrum pues era demasiada memoria eso para hacerla correr por la pantalla con muchos gráficos y el mercado del videojuego no tuvo mucho éxito ahí. Bueno, de todos modos se podría haber hecho porque el Anastasia CPC, por ejemplo ha llegado a mover 32K y es un Z80 a 4 MHz o sea, realmente este procesador poder puede. El problema que tiene el QL es que el procesador siempre tiene que estar esperando a alguien. O sea, la ULA la ULA fantástica del Spectrum que siempre el tema de la RAM en contienda la memoria de video que se empleaba allí pues el QL siempre tenía también ese problema también tenía que esperar el procesador estaba parado esperando allí hasta que la ULA soltase. Pero realmente por tema de mucha memoria de video tampoco no puede. 32K es un 68.800 tiene que moverlos a casi 8.800 el 37.5K iba no tenía que tener problemas. Lo que ocurre es que tampoco había usuarios que demandasen juegos para Google, imagino. O sea, que para qué ibas a meterte en... Si tú me vendes como empresa un ordenador para la oficina pues a lo mejor yo no quiero destinar un presupuesto para hacer juegos cuando tú ya me estás pintando que va a ser un mercado totalmente distinto. ¿Qué inversión voy a hacer yo como empresa de videojuegos si ya me estás diciendo que no te van a gustar? Por eso también hizo que hubiese todavía menos. Es que es un problema yo creo que fue un problema de marketing completamente. O sea, el tema de la CPC por ejemplo cuando salió 6128 era una máquina con 128 carácticas de RAM igual que esta un Z80 pero se vendía como máquina más profesional pero también enfocada a juegos. Entonces, tú podías comprarla para trabajar yo hacía trabajos con ella pero luego aparte evidentemente podía jugar y podía jugar a todo lo que juegan mis amigos con su 464 y su unidad de cinta. Yo creo que estaba mal enfocada la máquina. Cuando dices que fue un problema de marketing yo te voy a dar la razón porque el ordenador se dio en el 84 y en el 85 hicieron un comunicado diciendo que paraban la producción de este ordenador por falta de demanda. La gente no... El que quería jugar no era para jugar y el que quería tener la empresa no cumplía los requisitos para usarlo a nivel profesional. Es que hay que pensar quiénes eran los que en aquel momento se compraron los ordenadores. Los chavales. La mayoría eran niños que querían tener un ordenador para casa para jugar para hacer los trabajos del colegio. Eso también se lo dije a mis padres. Bueno, a mí me sirvió para aprender los fundamentos de la informática y de mi pandilla han salido muchos que se dedican a ello. Yo doy gracias que me compraron un MSX y que no podía ir a las tiendas a comprarme juegos y en mi clase había uno que tenía MSX y no lo usaba porque si me hubieran comprado un FPT a lo mejor me hubiera pasado mucho tiempo jugando y no me hubiera... Yo con el Amster tenía más compañeros pero es verdad que en el momento de cambiar los juegos y jugar un rato muy bien pero luego el que se quedaba solo en casa con el manual tecleando era yo. Bueno, vamos a intentar que la vida del Sinclair siga siendo más corta que la de este Portas así que vamos a darnos un poco de prisa. Estamos en el 85 Sinclair acaba de decir señores lo que queda en el stock está ahí si lo queréis vamos a seguir vendiéndolos pero ya no vamos a fabricar ni un solo QL más porque lo decimos no hay demanda de ese ordenador. En ese momento Sinclair tenía la cabeza en otro sitio algo mucho más importante muchísimo más grande que el QL que era por fin ese sueño hecho realidad que era el coche el C5 que por fin ya salía a la calle después de un montón de dinero invertido un montón de problemas y un montón de pues esto muchas dificultades por fin en el 85 consiguen sacarlo un vehículo eléctrico monoplaza tirado por un motor y ahora voy a ser malo muy parecido a una al motor que utilizan las lavadoras y eso pues causaba Marce dice que no que no tiene nada que ver así que me quedo más tranquilo porque tío de tanto tiempo ¿eh? en la hoja de Marce lo pone bueno mientras tú la buscas un ordenador que alcanzaba una velocidad máxima de 24 kilómetros por hora ¿por qué? un ordenador no 24 megártis por hora un vehículo que alcanzaba 24 kilómetros por hora porque si superabas eso ya te iban a pedir un carnet entonces esto iba a ser sin carnet y lo máximo para conducir un vehículo sin carnet eran 24 kilómetros por hora el coste súper barato en la línea de Sinclair unos 465 euros ¿vale? se vendía por 399 libras más o menos ese era el precio tío muy barato ¿no? si es como un Seedway es mucho más caro que eso problema hubo un accidente con una persona que manejaba ese coche hubo un juicio y ah mira pues ¿por qué no le dejamos que Marce nos cuente lo que haya preparado sobre este vehículo también? nos cuente un poquito el tema es que ese juez dictaminó que aquello no era un coche que se consideraba una especie de triciclo y que quedaba reducido al ámbito de las bicicletas eso fue un palo súper gordo para Sinclair porque de la noche a la mañana se encontraron que estaba vendiendo una bicicleta después de haber invertido un montón de dinero y eso fue casi casi un jaque mate para los recursos de la empresa Marce si te animas nos cuentas un poquito y si no seguimos ahí hacemos un cambio se va pues nada Marce cuéntanos un poquito todo lo que tú sabes del Sinclair C5 de este coche que dices tú porque tú dices que no era un motor parecido al de una lavadora no, se rumoreaba que era similar al de una lavadora porque lo fabricaba una empresa italiana que vendía los motores para estos electrodomésticos y también para motores de torpedos si hubieran dicho que se vendía se llevaba el motor de un torpedo pues igual la gente se pensaría que al llegar al destino eso iba a explotar era mejor decir que era una lavadora y bueno estaba alimentado por una batería de coche en la película se pelean mucho por la duración de la batería que en el arranque ya casi casi agotan la batería que luego no tiene recorrido muchos problemas costaba 400 libras de la época y al cabo de los meses se convirtieron en 340 casi debido a la poca demanda del aparato si el crimp parece que no pensó en el lluvioso clima inglés y el aparato no dispone de techo claro en un sitio como ese ir en un descapotable pues es un poco alergado ibas casi tumbado en el suelo con los charcos que hay por allí es verdad es muy bajito te pasa un camión por al lado y te debe dejar chorreando aquí debía ser como es tenía su ventaja porque solo pillaba 15.000 días por hora pero al estar tan bajo pues estaba la impresión de que iba mucho más rápido y además tenía la particularidad de que podías pedalear si querías si se te acaba la batería pues sacas los pies y te pones a pedalear si querías comentar que no hace mucho no sé en qué evento se pudo ver un 5F5 aquí en Mallorca tuneado con banderas lo comentamos creo que fue una diada ciclista sí puede ser o sea que vendía bicicletas de hecho la bicicleta eléctrica si en vez de empeñarse en hacer un coche y hacer una bicicleta es que habría vendido mogollón es lo que ha hecho ahora ahora han hecho una bicicleta bueno hicieron otra también intermedia en agosto de ese mismo año o sea saco el coche y ahora te voy a decir una cosa dejaron de fabricar más en total vendieron 12.000 bicicletas 12.000 coches por unas 1 12.000 lavadoras nada una apuesta muy arriesgada que supuso la quiebra de Sinclair sumado a las pocas ventas que habían tenido del Sinclair QL tuvieron que ponerle una etiqueta ahí en la puerta de Sinclair con un precio y vino el señor Alan Sugar de Amstrad les hizo una oferta y terminó Amstrad por comprar Sinclair ¿vale? ¿qué pasó? que bueno solamente se habían vendido en total unas 100.000 unidades del QL ¿vale? muy poquitas en comparación con los millones que habían vendido del ZX81 o del Spectrum pero ese no era el problema por el que por el que Alan Sugar decidió descontinuar el proyecto sino que hacía competencia casi casi directa a uno o dos modelos que Amstrad tenía el 6128 que tenía disco se habla de ese del 6128 pero yo creo que ya por la época esta casi que a lo mejor debía rivalizar más con la gama PCW que si no habían sacado iban a comercializar ya pero otro fracaso también y que si la verdad es que esa que tenía una línea de disquete era un poco peculiar en el monitor en el monitor y de un tamaño que tampoco era 5 en cuarto era una cosa no de 3 pulgadas en lugar de 3 y medio era de 3 igual que la del CPC y del plus 3 y el plus 3 también tenía la de 3 pulgadas entonces esa sí que fue una máquina de Amstrad pensada para los negocios como procesador de texto y tal y que yo creo que esa sí también debía ser un rival de esta máquina y al ser un proyecto propio de Amstrad pues decidieron lo que decía Juansa de eliminar el QL había un tuit creo que era de Landoc o de Vicente que nos decía que de qué modo había influido el QL en la decisión de Amstrad por descontinuarlo pues debía de ser este esa competencia directa entre dos productos suyos que se iba a encontrar al final Landoc nos dice el C5 era el premio de un concurso en Microhobby y no pudieron entregar el premio porque no cumplía con tráfico claro es que no no estaba muy bien pensado todo pero el tío tenía ese sueño el tío tenía que hacer eso con el dinero de la empresa y a costa de terminar por joderlo todo pero lo hizo ¿no? ¿quién de vosotros no va a cumplir su sueño porque no se atreve? este señor se atrevió y jugó con todo el dinero de sus empleados y hizo el coche ¿qué pasa? pues nada mira aquí tengo una nota el 7 de abril del 86 sin creer cierra es comprado por Amstrad por la cantidad de 5 millones de libras Investronica en ese momento pues visto lo visto pues decide vender el stock que le queda a precio de saldo y lógicamente dejar de dar soporte para el QL y en abril del 86 Alan Sugar dice oficialmente que van a descontinuar la producción de este ordenador tras el abandono por parte de Amstrad Tony Tevi que le tenemos ahí el tío intentando convertir también su proyecto en una realidad frustrada por las decisiones de la empresa cuando trabajaba en Sinclair intenta adquirir ya que Amstrad tampoco lo quiere pues adquirir los derechos ¿no? el problema es que Amstrad le puso un precio tan alto que al final tuvo también que desistir ni continuó esa versión QXL que iba por su cuenta que iba a ser algo un poco distinto pero no pero no igual del todo lo tuvo que dejar tampoco pudo conseguir los derechos y reanudar el funcionamiento de este sistema y al final se quedó un poco se quedó un poco ahí se puso a trabajar en el QLT que era QLT porque le sonaba Quality cuando leías eso en inglés que iba a tener Disquetere iba a tener un mega de memoria pero también otra vez el pobre fracasó pues por algunas razones no tenía presupuesto no tenía equipo no tenía recursos para llevarlo a cabo y ahí empiezan a aparecer también otros compatibles QL como el CST Thor producido por Cambridge System Technology con un hardware y un Super Basic Super Super Basic porque lo habían vuelto a mejorar el Super Basic que supera la fuerza del Super Basic tenía también tenía multitarea expansión de memoria expansión de memoria disco duro interfaz de red de serie pretendía competir directamente con el Macintosh la Amiga o el Atari ST crearon tres modelos de 640Ks de RAM con teclado IBM ahora ya sí con puerto Centronics ya traía ratón de serie tenía un interfaz gráfico de usuario he olvidado decir que Tony Tevi a raíz de ver que en el mercado de 16 bits empezaban a ver entornos gráficos hizo el PE un entorno gráfico para QL que bueno era más que nada una especie de GUI un gestor de ventanas para poder tener ahí tus aplicaciones y demás muy chulo también en el internet hay vídeos muy guapos luego se fabricaron otras tarjetas como la Gold Card que incluía ahora ya sí el 68.000 pelado de 16 bits traía 2 megas de RAM interfaz de disco el Toolkit 2 preinstalado por defecto y con un problema que era tan rápida que los juegos que había para QL eran inmanejables era todo demasiado rápido veías pasar ahí el ajedrez y te mataban siempre luego sacaron la Super Gold Card que en lugar de 68.000 pasaron a 68.020 que ahora ya era de 25 MHz con ampliaciones de 4 megas interfaz de disco otra vez el Toolkit 2 que eso es ahí que si no instalas el Toolkit 2 no eres nadie porque era la versión ya más arreglado de todo lo que se había hecho hasta la fecha se llegó a hacer también se llegó a hacer todavía hay gente que lo tiene un emulador el QXL que era una tarjeta ISA para convertir tu PC en un QL si alguien todavía conserva un ordenador un PC con el slot ISA le puede poner un emulador por hardware a su PC incluía un sistema operativo nuevo y compatible que también ha hecho Tony Tevi y también otro proyecto el Aurora que era una placa gráfica que sustituía a la placa base del QL y daba la posibilidad de utilizar 256 colores de los 256 posibles demasiado fragmentado demasiadas posibilidades cada uno un poco por su lado eso como yo lo veo es una opinión personal que dificulta a la hora de tú decir voy a hacer un programa decir vale voy a hacer un programa para qué para el Toolkit 2 sin Toolkit 2 para gente que tiene disquetera para gente que tiene disco duro para gente que todavía tira del no no debía ser un problema en los usuarios de MSX tenemos a veces ese problema de decir ¿para qué hago el juego? para MSX 1 para MSX 2 para Moonsound a veces la gente está empezando a decir no mira lo vamos a hacer para lo más sencillo y así lo puede utilizar todo el mundo pero si haces un juego para para MSX Turbo R con Moonsound con Graphics 9000 con disco duro al final juegas tú y el amigo que traes de la clase entonces ahí yo veo que también eso puede llegar a repercutirles en un problema es decir es que sí ahora hay mucha cosa pero tienes que tener también muchas cosas para ejecutarlas yo creo que era una época que en cualquier caso ya estaba decidido el futuro de la plataforma no había ya mucho más que hacer y bueno pues a día de hoy tenemos emuladores de todo tipo para emular el QL tenemos el Q40 y el Q60 que son placas base compatibles con cajas AT que tienen multimedia alta resolución tienen Ethernet se pueden conectar incluso a Internet o le puedes poner incluso GNU Linux tenemos también emuladores por hardware para el Atari ST para convertirlo también en un QL QL también tuvo sus propios emuladores llegó a emular un PC de 660K con CGA pero era capaz de emularlo el QL y un PC a 0,5 MHz también te lo conseguía emular incluso varios emuladores de Spectrum otras ¿Por software o por software? Por software me imagino y así lo hubieran sacado el día que sacaban el QL y hubieran vendido muchos más Sí Bueno a todo esto Tony Teddy el pobre ya pues en 1990 programó el SMSQ que era una versión de lo que ya había programado antes que era el SMS2 que era aquel sistema operativo parecido al Q2 que estaba haciendo para el Atari ST pero esta vez el SMSQ ya era compatible con el Q2 y con el QXL el QXL recordemos que es la tarjeta para QL que se pone en los PCs hizo una versión mejorada del SMSQE que funcionaba tanto en Atari como en los emuladores de QL y ahí termina un poquito lo más importante que ha visto este ordenador vamos a terminar ya yo recomendaría ante además de todos los links que luego vamos a poner en la página como hacemos con cada capítulo recomendaría muy mucho el blog el blog de QBlog que es sinclerqles.wordpress.com y también una cuenta de Twitter que creo que está enlazada yo he intentado contactar con ellos para ver si querían animarse a venirse al podcast y corregir la cantidad de fallos que imagino que yo el primero habré hecho pero no ha habido suerte de tal manera si alguien tiene Twitter y quiere seguirles hay muchísima información del QL y es arroba sinclerql en Twitter ¿vale? y hay muchísima información muy interesante no sé si alguien más nos ha querido comentar alguna cosa por Twitter pero es que ya es súper tarde este podcast está ocupando yo antes de terminar quería enseñar esta caja original de Ciclerql que es la caja del ordenador que se compró Pedro en su momento que todavía la conserva y aquí la tenemos sácala por el lado bueno el lado bueno es cualquiera porque a día de hoy ahí tenemos el y José José aquí nos estaba enseñando ahora el QL por la webcam también nos ha tenido unas revistas Sinclair QL World QL Magazine de todo estas de QL Magazine son en castellano y la de QL World es una revista inglesa creo y aquí tenemos también el QL User en fin de todo una no sé ¿qué pensáis? una lástima de este ordenador que se quisieron dar demasiada prisa y al final porque la verdad que pintaba muy bien era una envidia de pequeño verlo en las revistas pero no puedo usar era algo inalcanzable ¿no? sí claro pues señores muchísimas gracias por haber aguantado este pedazo de largo en el sentido de largo de capítulo de nuestro podcast os invitamos a que el mes que viene nos escuchéis aquí de nuevo vamos a adelantaros que hablaremos de la Mega Drive y mientras tanto sabéis que nos podéis seguir en Twitter gracias a Pedro Troz por venir Emilio Marce José David y Chim y todos los que nos habéis visto por Twitter y por YouStream hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!